Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Aprende con A. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy es el Día de la Juventud. Y hablando de jóvenes, ¿quién les habla que es un joven de 19 añitos? Pero nos vamos a encontrar hoy día en este Día de la Amistad, Día de la Primavera hoy. Posiblemente mientras yo estoy aquí caminando, conociendo este lugar hermoso, vamos a ver a alguien más que se nos va a acercar, por cierto, vamos a conocer. Mientras tanto, estamos aquí por la ciudad de Huancayo y de repente ya alguien se presenta como amadrina. Hola, Jessy. Feliz día. Feliz día. De la amistad. Para todos los amigos que nos ven. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué hiciste el día? Muy bien, súper bien, Fulpilas, ahí pues ya es de noche, una noche muy bonita, por cierto. Bueno, hoy ya estamos en el atardecer, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿En el ocaso? Efectivamente. Bueno, ya, ya, en el ocaso ya se está, se nos va el día, pero hoy es el Día de la Amistad. Y queremos saludar a todos nuestros amigos que se sienten jóvenes, igual que nosotros, ¿no es cierto? Claro, sí, yo más joven que tú. Mira, no, 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 podemos decir, ¿ah? Bueno, ya he dicho que tengo, ¿no? ¿19 años? 19 son años. Pero bueno, ya, joven, el que se siente joven, que festeje su día, no importa los años, la juventud se llena en el Espíritu. Bueno, dentro de ello hay un texto que dice en la Biblia que dos son mejor que uno. Si se cae uno, le levanta el otro. ¿No es cierto? Obviamente, sí, yo siempre te levanto. O sea, yo me he aventado del río, del río al puente, ¿qué estoy hablando? Del puente al río. Sí, sí, del río al río. Y entonces me rescata. Claro, sí, sí. Viene como el, como el Batman, ¿no? Como el Batman. Como el, como el superhéroe, ¿no? Como el... Está emocionado, está conmigo. La emoción me embarga, amigos. Pero estos son justamente los amigos, justamente que a pesar de los tiempos, de las cosas que pasan, de los años, y de las peleas que tenemos. Siempre es así. Insoportable, dicen, ¿no? Bueno, yo no soy tanta. Mira, ¿cómo se justifican? ¿Por qué no decimos así como yo, no? Soy insoportable. Pero también me dicen la uva, el dulce. Entonces, eso tiene que ver mucho. ¿Y el joven, sí? Yes, yes. Aquí, estés, bye, bye. Bueno, amigos, vamos a tratar con Jessy temas de actualidad, temas de juventud. Temas de juventud. Temas de chicas también, porque, por cierto, es bueno conocer, ¿no? Porque los varones no entienden. No entienden a las mujeres, no entienden. Mira, Dios no nos ha pedido entender a las mujeres, ¿ah? Eso, por cierto, nos pidió amarlas. Nada más, así punto, jóvenes. Ah, ya, listo. Entonces, no hay que entenderla, por cierto, olvídense de entenderla. Pero estaremos tratando temas sobre la realidad juvenil, temas de empresarial, temas en los que le va a ayudar, así como jóvenes a nosotros nos ha ayudado, en nuestra vasta experiencia. Uy, demasiado. Uy, de gasto de experiencia. Entonces, estamos para compartir un granito de arena. Entonces, feliz día de la amistad. Feliz día de la amistad. Y les deseamos que tengan muchos éxitos por delante. Y siempre a sonridos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo, chao.